Ahí está, vean esta habilitación perfecta para Ledesma y escoge el palo izquierdo con relación al arquero Galíndez y con un derechazo fusila la resistencia del cancerbero católico Ahí está, el ingreso pisa el área, elige un palo y a cobrar Era el 1 por 0 favorable al cuadro de El Macará Está urgido de resultados, quiere puntos, quiere salvarse del descenso pero está realmente muy comprometido Finalmente empató y hay un buen historial por parte del Macará en cuanto a enfrentamientos con la Universidad Católica Le ha ganado la mayoría de las veces Me parece que le ha ganado 14 veces mientras que el cuadro de la Católica le ha ganado 7 veces Por ahí se registran unos 4 empates Aquí Benítez por poco y como siempre la figura de este Macará es sin duda alguna Cristian Mora, el conde Mora Vean cómo la buscó, vean cómo la buscó Católica y también cómo se farriaron algunas oportunidades para poder anotar Aquí se le escapa también a Mora, no hay respaldo de su defensa Benítez siempre por izquierda Aquí está Cuesta, el reemplazante de Federico Laurito Eso es lo que está... Un golazo de Jonathan Jonathan de la Cruz Qué golazo, nada que hacer para el conde Mora Estábamos tratando de averiguar qué pasa con Federico Laurito porque no alineó ni tampoco estuvo en la banca Así que algo tiene que haber pasado con este gran jugador Mano dentro del área Gustavo Nazareno Recibió tarjeta amarilla Vendría Facundo Martínez para fallar Está de moda esto de fallar penales, ¿no? Está de moda esto Está de moda esto de fallar penales Era gol del triunfo Y se le iba con cuatro puntos al club Sport MLE Ahora cuando se reanude el camino